Mi nombre es August y esta es mi historia Soy un timo común, igual que el resto De repente me gusta salir a andar en bicicleta, aunque no sea muy bueno También me gusta disfrutar mis tiempos libres haciendo otras actividades Me fascina jugar videojuegos, me entretengo mucho y me gusta ir superándome poco a poco No sé por qué cuando la gente me ve, tiende a huir Algún día sabré el por qué No solía ir al colegio, pero un día me convencieron para que vaya y ver qué me deparaba Al principio no conocía a nadie, pero un día se me acercó a charlotte Un joven muy amable, entalamos una conversación y nos hicimos muy buenos amigos Me invitó a un campamento por el cual estaba muy ansioso por ir Nunca antes había vivido tal experiencia Me imaginaba muchas posibilidades que podrían pasar En el campamento hice muy buenos amigos y la pasé muy bien Hasta que un día alguien me golpeó por la espalda solo por el hecho de que no le agradaba mi apariencia Al final del año fui premiado por el premio del colegio a la persona más íntegra Esta es la historia de cómo mi vida dio un giro en 180 grados Este fue un gran año, les invito a que lean mi historia Soy un guerrero y todavía respiro